Vamos a ver si de pronto podríamos tratar de rescatar alguna, las bromelas son muy resistentes, están súper deshidratadas, pero mira tan bonitos, tienen hijitos los agaves, ¿será que me llevo uno? Ay, ¿ustedes qué harían? Es que mira, este también está lleno de hijos, ay no, me dan ganas de llevarme otro, pero no, ¿será que me llevo otro? No, 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 es que se veían muchos, nos llevemos otro, pues otro. Acabo de encontrar un acá adelante, eso es una planta, sí, acabo de encontrar un cactus, venga, está grandísimo, miren, súper grande, mejor dicho, alocacias para regalar, para dar en adopción. Amigos, 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 yo no me imaginé que fuera a encontrar tantas plantas, pero yo sabía que si yo buscaba bien iba a encontrar. ¿Dónde están las tijeras? Porque yo le voy a quitar las tijeras, las tijeras, contigo. Amantes de las plantas, bienvenidos a un nuevo video, yo soy César Correa y como viste en el título, hoy te tengo un tema súper interesante. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, como lo viste en el título, hoy volvemos a salir a la calle a rescatar planticas, pero venga, un momentico, le muestro una cosa, quiero compartirle el lugar en el que me encuentro el día de hoy y estoy a orillas del río Cauca, uno de los ríos más grandes que tiene Colombia, entonces, pues quiero mostrarles un poquito de este gran río que alimenta muchas zonas del país, porque gracias a este agua, pues se regan muchos cultivos que son importantes en Colombia. Como les acabo de decir, amigos, hoy estamos por acá en el campo porque vamos a ir a rescatar plantitas que por lo general la gente va tirando a la calle después de que puedan sus fincas y obviamente yo aquí voy al rescate de plantas porque sé que a nosotros nos gusta mucho este tipo de videos y por lo general después de rescatar esas plantas y de que se hayan adaptado, pues las vamos y las sembramos en un parque o en muchos lados, muchas de esas plantas se dan en adopción, otras se quedan conmigo y bueno, hoy vamos a recoger plantitas, no sé con qué me vaya a encontrar, pero bueno, antes de irnos, disfruten un momentico esto, disfruten el paisaje, disfruten este hermoso río para que comencemos. Listo amigos, ahora sí, comencemos. Amigos, bueno, miren, por acá acabo de ver que hay plantas que desecharon de alguna finca y son como bromelias, espero yo les muestro, vamos a ver si de pronto podríamos tratar de rescatar alguna, las bromelias son muy resistentes, están súper deshidratadas y estas son súper lindas, miren, esta nos la podemos llevar e intentar recuperarla, pongámosla aquí. Y aquí también hay otra que es como llamativa, mirale lo que tiene en las hojas, yo sé que esa también se puede recuperar, miren, es más, por acá traía un hijuelo, vamos a mirar qué más, miren, acá hay más, lo que pasa es que no me las puedo llevar a todas, pero mira, estas ya no pueden, esas que tienen raíces es muy probable que sí sobrevivan. Y por aquí, como siempre, encontrando lenguas de suegra, mira, lo que pasa es que estas, vamos a mirar, es que por acá hay muchos palos con chuzos, pero miremos, a ver, vamos a mirar si puedo mirar desde este lado, mira este agave tan lindo, está hermoso, gigante, si tuviera hijitos me lleva un hijito, pero no tiene ni un solo hijito, pero espérate que yo quiero saber que de pronto hay acá metido entre todo esto y me llevo ahí. No, estas, estas hojitas no tienen raíces, aunque ellas pudieran vivir realmente, ay, por acá encontré una travescantia, mira, esta planta también crece súper rápido, creo que aquí no hay mucho por llevarnos. Ay, ay, voy a pisar las bromelias, bueno, estas dos bromelias me gustaron, venga, miremos por acá, a ver si veo, mira que aquí sí tienen hijitos estos agaves, sino que obviamente pues no quisiera como llevármelos, porque no están pues tirados, y se nota que aquí los cuidan, porque si no ya los hubieran podado, porque están muy grandes, para alcanzar ese tamaño tiene que tener ya varios años, ¿cierto? Pero mira tan bonitos, qué hijitos los agaves, ¿será que me llevo uno? Ay, ustedes qué harían, es que mira, este también está lleno de hijos, y ese agave es hermoso, yo como que voy a intentar sacar uno, ¿cierto? Es que esto acá, mire, eso está en una vía pública, ¿cierto? Aquí no hay fincas a los lados, eso es pura caña, puro cultivo de caña, entonces yo creo que este hijito sí me lo podría llevar. Venga, yo voy a intentar sacarlo. Amigos, lo saqué. Bueno, vean amigos, cogí un agave. Está hermoso. Ahora será ir a plantarlo a la casa. Eso tiene un mundo de hijos, miren. Vámonos entonces. Acá al frente acabo de ver otras plantas, pero ese es como un agave distinto, porque mira que tiene unas hojas grandísimas, pero por algo, no sé, algo pasa, se está como secando, mira cómo está. Este se ve muy distinto a los de allá. Vamos a ver si de pronto nos llega, aquí hay otro hijo, mira. Si no, que crecen muchísimo. Crecen muchísimo. Jalémoslo. Listo, salió. Mira otro agave. A cuidarlo para que se ponga bien bonito. Se ve que crece mucho. Y mira este mundo de agaves acá, amigos. Son de los mismos que acabamos de coger. Hay muchísimo, se reproducen mucho. Miren, por allá hay más. Acá hay más. Esa es como otra especie de agave, mira. Está linda, ¿cierto? Esta tal vez parece la especie de allá. Pues llevemos nosotros, hijo, ¿cierto? Sabiendo que están aquí en la calle y nadie las está cuidando. Las llevamos a la casa y en la casa sí las ponemos bien bonitas. Vamos a ver si está fácil. Listo, miren, amigos. Salió con buena raíz, mira. Ay, no, me dan ganas de llevarme otro, pero no. ¿Será que me llevo otro? No, 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 no. Es que se vea mucho. No, llevemos nosotros, pues, nosotros. Este, es que hay unos palos acá con chuzos. Mira, eso tiene un mundo de chuzos y me estoy lastimando un poquito, pero... Ay, está duro. Ay, juve madre, qué es lo que tanto me chusa esto. Vamos a mirar. Listo, amigos, miren. Tres agaves y totalmente gratis para la casa. Realmente pensé que podía encontrar muchas más plantas en el camino, pero no ha habido la cantidad de plantas que yo pensé. Acabo de encontrar una acá adelante. Eso es una planta. Sí, acabo de encontrar un cactus. Venga. No era sino que yo sacara la cámara para comunicar contigo que no había casi plantas. Y miren lo que me encontré por acá. Alguien tiró un cactus, dos cactus. Miren, hay uno que tiene raíces. Este tiene sistema de raíces, vean, amigos. Este tiene raíces. Este sobrevive porque sobrevive. Pero miren este tan grandote. Pero este sí no tiene raíces. Pero yo creo que obviamente los cactus son muy fuertes. Y miren este cómo está de grande. Está grandísimo, miren. Súper grande. Y yo diciéndote que casi no había encontrado plantas. Y mira, ve, nos encontramos un cactus, dos cactus. Sé que esta planta se puede reproducir muy fácil. Porque ella saca raíces por donde sea. Realmente este tipo de plantas son súper fuertes. Así que bueno. Pues nos vamos para la casa. Vamos a llevarnos esta también. Por lo menos esta no está tan pesada y tan llena de hechuzos como estaba. La que nos encontramos en el video anterior rescatando plantas de la calle. Estas están mucho más fáciles de llevar. Entonces vámonos para la casa. Antes de encontrarme el cactus venía diciéndote que casi no he encontrado plantas hoy. Pero fue porque hice el recorrido al revés. Inicí en una zona donde casi nunca inicio. Me encontré pocas plantas. Las bromelias, los agaves que cogimos. Que por cierto están divinos. Y te venía contando que casi no veo plantas. Y me encuentro de esas en la carretera. Ya las llevo aquí conmigo. Vamos a ir a una zona donde es muy probable que sí hayan algunas plantitas. Que me parece importante rescatar. ¿Y por qué? Porque estas zonas que están aquí a la orilla de la carretera. Estas zonas son regularmente podadas por la empresa que cuida la caña. Y cada vez que podan la zona. Pues entonces las plantitas que están intentando pelechar se van a morir. Entonces vamos a ver que nos encontramos por acá. Entonces pues sigamos con este recorrido. Recogiendo plantas de la calle. Amigos llegamos donde es. Porque aquí sí tenemos que llevarnos todas las plantas que podamos. Por lo que les acabo de decir. Cuando venía conduciendo. Y es que todas estas plantas que tú ves acá. Que están creciendo. Unas alocacias. Por aquí veo un palito del Brasil. Todas esas plantas se van a morir. Porque aquí las podan. Entonces obviamente. Aquí sí podemos desatarnos cogiendo plantas. Vamos a ver qué encontramos. O sea, estas no las tenemos que llevar. Por ejemplo, este va a ser uno de los primeros que me lleven. Porque. Porque. Vamos a ver si me queda fácil sacarlo. Súper fácil, vea. Y con buena raíz. Vamos a dejarlo por aquí. Y sigamos sacando plantitas. Estas alocacias. Mira que se están quemando. Mira, aquí botaron una planta. Ay, qué pesar. Porque ya no volvió a enraizar. Ya está podrida. Y era como también un palito del Brasil. Pero aquí ya no hay nada que hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo lo he contado en muchos de los videos. Pero como sé que muchos de ustedes están nuevos en el canal. Al frente donde yo estoy. Es una zona de fincas. Entonces, la gente poda sus plantas. Y vienen a tirar aquí todo lo que sobra. Materas, plantas, bueno, demás. Y aquí, obviamente, la naturaleza hace su trabajo. Y empiezan a crecer plantitas. Pero la gente que cuida todas estas zonas. Limpia esto y se llevan todas las plantas. Entonces, bueno. Ay, mira, eso tan bonito. Por eso es como una enredadera. Ya más como de por acá, de esta zona. No sé. Tiene una flor blanca. Miren. Pero bueno. Cosas que no podemos dejar, por ejemplo, aquí. Porque la próxima vez que pasemos ya no van a estar. Son estas alocacias. Entonces, obviamente, vamos a intentar sacarlas súper bien. Miren. Salen hasta fácil porque ya están ahí encimita. Mira, está tan grande. Mira esta mancha que tiene aquí. Entonces, vamos a sacar esta. Mira cómo salen de fácil, amigo. Mejor dicho, alocacias para regalar, para dar en adopción. Tal vez ahorita, en un momento, los lleve a ver uno de los sitios que yo he resembrado con plantitas. Que son todas recogidas de la calle. Como en este caso. Entonces, lo más probable es que ahorita los lleve a un lugar para que veamos. Parte de nuestro trabajo. Miren. Hermosas. Súper lindas. Vamos. Venga que por acá acabo de ver una cosa con mis ojos de águila. Es como una, no, como una sábila. Pero también nos la vamos a llevar, nos la vamos a dejar por acá. Venga, pongámosla por aquí. Y miremos a ver qué más podemos llevarnos. Y bueno, quiero leer en los comentarios a cuántos de ustedes les gustaría estar aquí acompañándome, buscando plantas para llevarme. Lleguémonos hasta estas heliconias. Vea. Esto es una heliconia. Esta le dicen, creo que es una falsa ave del paraíso. No sé, pero esto es una heliconia. De estas también son heliconias. Vea. La arranqué sin raíz, amigos. Esta no me la puedo llevar, pero intentemos arrancar esta. Esta es, y mire cómo están de superficiales. Pura heliconias. Mejor dicho, aquí sí vamos a hacer un rescate como los que me gusta a mí, que es lleno de muchas plantas. Mire, es que ya ni siquiera están profundamente enterradas, porque ya ahí tiran los esquejecitos y obviamente... ¡Ay, esto es jengibre, amigos! Vamos a ver qué encontramos por acá. Venga. Yo no sé qué sea esto, pero yo me lo voy a llevar. Mira, ¿qué era esto? Es como una especie de cintas. No sé qué es, pero se ve como chévere. Y aquí hay otra heliconia. Vea, esta es una... Esta le dicen... Esta es una diefenbaquia. Y aquí en Colombia le dicen chucha o diefenbaquia macho, algo así. También recogí una de la calle, era solo el rizomo, y ahora lo tengo por ahí en un parque y está impresionante. Entonces, bueno, vamos a ver, ve, por acá me encontré. Pero esto también incluso, así como está, echaría raíces. Entonces, vámonos. Vámonos con planticas. ¿Qué dan, amigos? Entonces, acá hay otra plantica. Esta es una dracaena, una dracena. Pues vamos a sacarla. Y nos la llevamos para casa, miren. Entonces, la gente bota aquí eso, todo podado. Y la naturaleza, obviamente, desesperada por la vida. Empieza a hacer brotar las raíces y todo. Y miren, plantitas. Hay un dicho popular colombiano, no sé si en tu país suene, que dice, al que no quiere una taza, se le dan dos. Yo no es que no quisiera plantas, pero mira, me estaba quejando porque no había encontrado plantas. Y mira, todas las que encontré. Y bueno, mis amigos, yo les conté que las plantas que yo rescataba, que cogía de la calle, por lo general, lo que hago es luego plantarlas en lugares distintos. Todo esto que ustedes están viendo acá son plantas que yo he rescatado de la calle y luego les doy la oportunidad de que sigan desarrollándose. Esta planta la rescaté en una zona colombiana, lejísimos, y tenía hojas muy pequeñas. Ahora mire cómo está de linda. Esto es un filo de endro. Esto también lo recogimos de la calle. Esta fue recogida de la calle. Y miren cómo están. Sé que muchos de mis suscriptores están familiarizados ya con estas plantas. Esta la recogimos de la calle. Esta también fue recogida de la calle. Esta fue una de las primeras que recogí. Fue uno de mis primeros rescates. Y miren cómo está de linda, también recogida de la calle, recogida de la calle. Y en fin, amigos, todas esas planticas que están por acá han sido producto de haberla recogido de la calle. Pero acabo de darme cuenta que, por ejemplo, esta está tan pesada que ha empezado como a caerse. Entonces, tratemos de enderezarla un poquito para que las raíces se peguen al árbol y ella siga su curso. Entonces, quería compartirles eso para que vean más o menos cuál es el proceso de las plantas que acabamos de recoger. Me las llevo a la casa, las trasplanto. Y después de eso, pues ya me pongo a esperar un tiempo para poderlas regar por distintas partes y darles segunda oportunidades a esas plantitas que a veces se desechan. Pero que, bueno, con esas acciones vamos reforestando lugares. Yo pensaba hacerle muchas cosas más a este parque, pero por distintos motivos no he podido hacerlo. Miren esta belleza. Y está bien pegadito ahí, súper lindo. Entonces, bueno, amigos, vamos a transplantar. Amigos, 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 yo no me imaginé que fuera a encontrar tantas plantas pero yo sabía que si yo buscaba bien iba a encontrar. Y, bueno, como lo pueden ver, ya estoy en mi casa listo para transplantar todas estas plantitas. Y les digo una cosa, hubiera podido coger muchísimo más porque había muchas más, pero yo no me puse a pensar en mi escasez de macetas, en mi escasez de tierra para plantas porque en este momento casi no tengo. Así que yo creo que esta va a ser una serie de varios videos rescatando plantitas de la calle. Pero vea, antes de iniciar este trasplante vamos a hacer una cosa que no hacemos hace muchos días en este canal. Ya tengo en mis manos mi cafecito colombiano. Este es el momento en que tú pausas este video y vas a tu cocina, te sirves un mate, un chocolate, frutica picada, agüita, lo que tú quieras para que te sientes y me acompañes en este video hasta el final. Así que salud de cafecito colombiano. Tengo que tomar café porque prepararme para hacer este trasplante épico de tantas plantas rescatadas no va a ser tan fácil, pero tampoco tan difícil. Yo voy a plantar, por ejemplo, estas alocacias que vienen como tres, las voy a plantar en una sola maceta. La idea es que cuando las vamos a reubicar a ellas en nuevos hogares, pues las tres se vayan juntas y si las tengo que separar, las separo, pero la idea es estas plantitas ubicarlas luego en un lugar donde no las vayan a podar, donde ellas vayan a estar súper bien. Entonces vamos a volver esto aquí un chiquero, amigos. Hoy no tengo mantita de trasplante y vamos a hacer todo acá en el suelo. Aquí barrer realmente es muy fácil para mí, así que bueno, alistaremos la maceta donde vamos a sembrar. Lo que necesitamos es que ellas aquí se recuperen, se pongan bonitas y una vez se pongan bonitas, pues las llevamos y las plantamos. Puede ser aquí mismo donde yo vivo, en una zona verde o en algún parque que queramos recuperar y llenarlo de plantitas. Así que bueno, vamos a empezar, separemos primero. Vea, esta es una, tiene buena raíz. Esta materia está muy pequeña. Yo creo que vamos a utilizar esta materita roja para plantar aquí estas tres alocáceas. Esta es una, venga, se le digo cuál es la otra. Vea, esta es otra y esta es otra. Estas tres alocáceas pueden ir aquí en esta materia roja. Entonces, pues vea, por acá compré un búltico de tierra. Ustedes saben que desde que yo saqué el mejor sustrato para plantas tropicales, pues realmente dejé de utilizar tierra común en mis plantas, ¿cierto? Porque ese sustrato me tiene mis plantas divinas, pero no lo voy a utilizar en estas porque yo ese sustrato lo tengo con otros fines comerciales y no para gastarlo así, como esas plantas se van a transplantar y la idea es recuperarlas y que luego se pongan más bonitas, pues las plantamos en tierrita normal, que a ellas les va bien. Estas plantas son súper resistentes y si resistieron allá donde estaban tiradas a pleno sol sin que nadie las cuidara, obviamente aquí se van a poner muy bonitas y tú serás testigo y testiga de esta recuperación de plantas. Y bueno, vamos a empezar con este, pero aquí tengo la tierra. Voy a ir por las tijeras porque no traje las tijeras tan necesarias en estos procesos. Pero ¿sabe qué voy a hacer antes? Mira que acá esta materia tiene tierrita. Le vamos a echarle tierrita. Acá. Hacemosle tierrita. Y lo que ya... Ah, yo creo que con esta tierra que estaba en esa maceta es suficiente. Entonces, miren. La ponemos por acá. Ponemos la otra por acá. Y ponemos esta por acá. Amigos, ustedes van a ver en un tiempito el desarrollo de estas plantas y sé que van a estar igual de emocionados que yo. A mí me emociona mucho esto. A mí me emociona demasiado. Echemosle la tierrita que sobró. Y ahora sí entregamos la tijera para romper. Acá hay otro poquito más de tierra. Estamos reciclando tierrita de varias macetas. Y aquí hay otro poquito más de tierra. Me imagino que alcancen a escuchar por ahí a la señorita Canela. Ay, yo creo que no me ven parado. Hola. Me imagino que alcanzan a escuchar a la Canela que es la corderita. Me está pidiendo comida. Ahora le damos. Voy por las tijeras. Amigos, aquí tengo a Canela gritando. Canela. Ay, mira, los perros me llevaron el recogedor por allá. ¿Qué es ese escándalo suyo? No la puedo dejar salir aquí porque estoy haciendo trasplantes. Y usted me va a tumbar todo. Le voy a dar comida. ¿Listo? Acá está la comida de Canela. Así que vamos a servirle porque ella, mira. Tienes como hambre, ¿cierto? Venga, pues vamos a comer Canelita. Ya, tranquila. Ya le voy a servir. Venga, coma por aquí en la sombrilla. Ahí la dejo comiendo porque voy a seguir trasplantando. Chao. Bueno, ya le sirví a Canela. Ahora vamos a seguir nosotros aquí con el trasplante masivo de estas plantitas. Añadirle aquí más sustrato a esta plantita. Hoy me espera un trasplante como largo, aunque no tan largo. Acabamos rápidamente el primer trasplante de esta alocasia. Entonces, como les estaba diciendo ahora, uy, yo creo que deberíamos de hacer el del cactus porque el deje cactus está como difícil. Sí, con la euforbia que rescatamos la última vez, casi que no puedo y luché con ella, espero que esta vez me vaya diferente. Entonces, ojalá que sí. Yo creo que sí porque este es menos pesado que esa euforbia que estaba gigantísima, ¿cierto? Entonces vamos a proceder. Ahora, ¿cómo lo agarro? Vamos a ver cómo lo agarro. Por favor, usted, en los comentarios. ¿Será que va a quedar firme? ¿O será que va a quedar todo en débil aquí? Pues yo voy a intentarlo. Ay, aquí hay otro. Y este otro lo ponemos acá. Pongámoslo por acá. Recuerde que esto es momentáneo, eso es pasajero porque estas plantas pues normalmente se van a ir a otros jardines, ¿cierto? Que es lo que yo trato de hacer, mandarlos a otros jardines o darlas en adopción. Por eso, si a usted de pronto le gustaría adoptar alguna de estas plantas, usted confíese por YouTube, déjeme el comentario, déjeme su número de teléfono y si es posible yo se la hago llegar. Si no es una planta pues grandota, obviamente usted cubre con el gasto de envío, ¿cierto? Yo le regalo la plantita, se la recupero, la ponemos bien bonita, pero usted, yo creo que ya aquí no se me va a poner de pie pero yo creo que la puedo ajustar como con unas piedritas. Ya miramos, ya miramos. Primero tratémoslo de hacer bien. Ay, hijo de madre, esto no está como yo pensé que iba a estar. Yo dije, yo planto eso súper fácil, como así, si eso es súper fácil hacerlo, pero mira, mejor dicho, yo y los cactus no hemos podido ser tan buenos amigos, es que ni siquiera se dejan plantar. Mira, se va para los lados, quedó firme, pero no me voy a confiar de eso, le voy a poner unas piedritas grandes a los lados, ¿cuál es la idea? Que aquí saque raíces y una vez él saque raíces pues ya puede irse para un jardín, para un parque, para tu casa si así lo quisieras, entonces lo vamos a dejar como quietico, es como lindo, ¿no? No sé si lo alcanzas a ver todo pero voy a verificar. No alcanzas a verlo todo pero casi todo, mira, es grande, lo voy a ubicar por aquí al ladito de la pared y ya te muestro, ¿listo? Por acá en esta esquinita, usted pórtese bien ahí, usted no se mueva de ahí, todo bien. Acá en esta, quiero plantar estas otros agaves que cogimos, es que están llenos de basurita, están llenos de basurita, de este, fueron ¿cuántos? nada más dos, ay, como que dos apenas, con ese mundo que había ni solamente me traje dos, ¿usted puede creer eso? ¿solamente me traje dos? ay, sí, ah, por acá tengo otro pero es de otra especie, ese es otro agave del blanquito, puede saber, es que mira, ya se estaba quemando, se estaba dañando todo, pero conmigo estas plantas se van a poner, mejor dicho, ¿dónde están las tijeras? porque yo le voy a quitar las tijeras, las tijeras, le voy a quitar todas esas hojas feas, aquí usted vino fue a recuperarse plantica, usted aquí vino fue a ponerse bien bonita y a dejar atrás esa fealdad, pero bueno, miren amigos, le quité todas esas hojas feas, vamos a hacer lo mismo con esta, que empiecen desde cero, aquí las recupero o las recupero, ay no espere, yo voy a tomar más cafecito colombiano, mira, y cuéntame tú en los comentarios, ¿te estás tomando algo o no te estás tomando nada y simplemente me acompañas aquí, tú allá en la casa haciendo perecita, sentada, sentado, acostado, acostada, porque yo estoy haciendo de todo un poquito, aquí estoy sudando la gota por las plantas, cafecito, bueno, prosigamos con este trasplante, pues lastimosamente esta planta es tan grande que a mí me toca que ponerla solita acá, yo no sé si ella vaya a sobrevivir, parece que no tuviera raíces, pero yo ya le observé que tiene algunas, pero, como lo último que se pierde la fe, obviamente yo no la voy a perder todavía, la voy a cuidar, y si estaba sobreviviendo allá lo que pasa es que esta no es que estuviera pues ahí en malas condiciones sino que le saqué un hijo a una de las plantas que crece a la orilla de carretera, tú lo viste, y cuando la saqué la tiré muy fuerte entonces creo que le quité como bastante raíz, pero bueno, voy a esperar que aquí se me ponga bien bonita, esta es muy linda, esta es espectacular, mira, hermosa, pongámosla por acá, yo creo que esto es jengibre, eso es jengibre, claro, esto es una mata de jengibre, no, miren, ustedes que me dicen, cierto que sí, es jengibre, pues no sé, esperemos a ver, sea lo que sea, te voy a plantar aquí, contigo, contigo, ay, amigos, ustedes vieron lo que pasó, pobre cactus, si no es una cosa es la otra, el cactus se me fue abajo, se me acaba de caer el cactus, miren, amigos, mejor dicho, el trabajo se está incrementando, pues amigos, por acá tengo la planta, rescatando la planta por segunda vez en el día, pobre plantica, pobre plantica, ya tengo que ingeniarme yo la mejor manera de poderla plantar, pero no tengo ni idea cómo lo voy a hacer, pero bueno, dale, vamos a intentarlo nuevamente, porque los jardineros no nos vamos a rendir tan fácil, pero venga para acá, plantica, y acabo de, ah, pensé que se me había partido esto, se partió un poquito, y ahora, ¿qué hago? yo creo que lo vamos a dejar ahí, continuemos con este y ya dejamos la sufridera con esta plantica, pobre cactus, mira que siempre me pasa eso, en el último rescate de plantas, también se me cayó y todo, oiga, es que admiro a las personas que cultivan cactus porque qué difícil, me ha parecido a mí tan difícil poder cultivar cactus porque me parece doloroso, me parece una experiencia que duele, que lastima, ay, casi riego el café, espérate, no, eso está muy difícil así, entonces vamos a hacerlo manualmente, nos toca así mejor, ahora sí, acompáñame, véngase para acá y me ayuda a limpiar el desorden porque está bien contenta y bien contento viéndome rescatar plantas y no viene a involucrarse conmigo, no, muy mal hecho, pero mentiras amigos, otra cosa es que me he dado cuenta que muchos de ustedes ven los videos y aún no están suscritos al canal, así que los invito para que se suscriban, vea por acá, abajito hay un botoncito rojo, suscríbase, es totalmente gratis, a usted no le vale nada y para mí tu suscripción vale oro, así que te invito para que te suscribas al canal, ay, se me ha olvidado esta travescantia, mira, esta planta amigos, se las mostraré también porque ella se va a poner, planta es muy resistente, entonces pues nada amigos, ahora sí llegó la hora del aseo y como necesito energía para asear esto, pues que me voy a tomar, vea, cafecito colombiano con esa mano negra toda llena de mugre, pero con la tranquilidad de haber hecho mi labor y haber contribuido hoy un poquitico a que el planeta sea un ambiente mejor, cierto, incluso haber contribuido a que tú estés más relajada y relajado viendo este video, a que te entretengas, qué alegría poderlo hacer y qué alegría que podamos entretenernos con algo tan sano como es el cultivo de las plantas, entonces continuemos con algo tan sano como el aseo del mugre, pues de la jardinería, no, de la jardiniada que nos metimos, ahora sí, comencemos. Y pues bueno amigos, aquí con la satisfacción del deber cumplido de haber hecho todo lo que quería hacer, hemos llegado al final de este video, he disfrutado muchísimo grabándolo para ti, si este video te gustó, no olvides de compartirlo con tus amigos, con tus familiares, ayúdame compartiéndolo en tus redes sociales, compártelo con todo el mundo, especialmente con las personas que se conecten con la vida, sobre todo con las plantas como tú y como yo, te mando un abrazo súper grande, chao, y nos vemos la próxima vez. chau, 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 Gracias por ver el video.